Al menos dos personas heridas fue el resultado de un atentado a tiros ocurrido hace solo minutos en San Judas, esto es allá en Cativá, en la provincia de Colón. Vamos a hacer contacto vía telefónica con nuestro corresponsal en la costa atlántica, Carlos Araúz, para que nos narre qué fue lo que sucedió, Carlos. Usted lo ha señalado, compañero Iván Donoso, información de último minuto que se registra aquí en la provincia de Colón, a la altura del semáforo de San Judas, esto es el corregimiento de Cativá, aquí en la provincia de Colón, donde se registra una balacera a plena luz del día, donde un auto tipo color gris, camioneta, fue atacado, este auto iba en marcha y recibieron varios impactos de bala a esta camioneta. Afortunadamente, la información que manejamos, viajaba una pareja, donde el caballero que manejaba este vehículo resultó con heridas en el brazo, la fémina que estaba con él, según la información que manejamos, no tiene heridas. Pero preocupante la situación que se vive en la provincia de Colón, con la inseguridad, con esta balacera que se registra en el semáforo de San Judas, aquí en la provincia de Colón. Trabajadores de un taller de mecánica que está en lo que es al borde de este carril hacia la ciudad de Colón, grabaron el momento cuando se daban las detonaciones. Esto circula ya en redes sociales, en muchas personas que se encontraban en las paradas de este sector, salieron corriendo al escuchar las repetidas detonaciones que se dan en esta balacera a la altura del semáforo de San Judas, aquí en la provincia de Colón. Y reiteramos la información, afortunadamente no se registran víctimas fatales, pero sí la preocupación de la comunidad colomense, donde señalan que las balaceras siguen registrándose y también a plena luz del día. La información, compañero, es la información que le podemos enviar desde la provincia de Colón, Carlos Arauz, Noticias. Carlos, antes de que te vayas, en este video que nos presentas, estamos viendo a dos personas que primero están corriendo a pie y se dirige una de ellas hacia el carro. ¿La balacera era entre estos dos que estaban corriendo, estos dos que estaban afuera en la calle? No, la información que hemos recibido, esta pareja que viajaba en esta camioneta tipo 4x4 Honda Service, según la información que tenemos, fue atacada directamente, sujetos atacaron directamente lo que era esta camioneta, esta pareja que viajaba en esta camioneta. Según la información, se tienen a dos sujetos que se les vincula con este hecho, supuestamente a la altura de la feria, se habla que las autoridades dieron la captura con dos sujetos que pudieran estar involucrados en este hecho que se registra a la altura del semáforo de San Judas, en el corrimiento de Cativá. Esto ha ocasionado un tranque descomunal, esta balacera se da en el carril hacia la ciudad de Colón, muchas personas que se dirigen a la ciudad de Colón se han visto trancadas porque las autoridades han acordonado lo que es la escena a la espera de que llegue personal del Ministerio Público y de la Generalística para iniciar las investigaciones. La pareja fue trasladada hacia la policímica de Sabanitas, donde están siendo atendidos. Compañero Iván Donó. Bien, hay más información sobre el tiroteo esta tarde en el sector de San Judas, en Cativá, provincia de Colón. Hacemos enlace con nuestro corresponsal, Carlos Salaús, quien nos informa vía telefónica. Carlos, ¿qué otros detalles puedes aportar esa cobertura? Adelante. Informo, compañera Guadalupe Castillero, que la rápida acción de las unidades de los links de la Policía Nacional están con la captura de los supuestos autores de esta balacera que queda a plena luz. El día a la altura del semáforo de San Judas, esto en el corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón, como usted puede apreciar, en las imágenes de este auto tipo camioneta. Terminó con más de 30 detonaciones en este vehículo y muchas personas que se encontraban en los alrededores de este semáforo. En las paradas pudieron capturar los momentos en que se realizaban las detonaciones por estos sujetos que fueron capturados por las unidades de la Policía Nacional. Cuando ambos, uno corre hacia el sector de residencia de Los Lagos y fue capturado por los links y otros también en el sector de Villa del Carmen, sector del Libri, que fueron capturados por la rápida acción de las unidades de la Policía Nacional. De igual forma, se decomisaron dos armas de fuego. La Policía Nacional, conjuntamente con el personal de criminalística, están iniciando las investigaciones sobre este hecho que deja dos personas heridas. Una pareja que viajaba en esta camioneta color gris a la altura del semáforo de Sanjuda, en el corregimiento de Cativá, aquí en la provincia de Colón, donde siguen los hechos de violencia, donde no solamente en las horas de la noche, ahora también se registran balaceras y homicidios en horas del día. Preocupante. Esa es la información que le podemos compartir desde la provincia de Colón. Carlos Araúz, Noticias. Trampante en la provincia de Colón, impactante también que ocurre a plena luz del día este tiroteo. Afortunadamente, pues solamente están heridos, probablemente se pongan a bien recobro más adelante. Gracias a Carlos Araúz, nuestro corresponsal en la provincia de Colón.